¡Ser servida del día y feliz día a todos! Amigos, ¿cómo están? Yo soy Mayneres y en el video de hoy me encuentro aquí en mi antiguo cuarto Y aquí está mi hermano, ¡salud! ¡Hola! Y miren los gatitos cómo van, o sea, ya abrieron los ajitos y tal Ya son bebés Y les quería decir que estos videos de los que van a aparecer son desde hace muchos años Ya tienen como desde el 2017 a 2016 Y ya eso yo tenía como, tenía fleco todavía Y eso iba cuando tenía quinto, que donde iba en quinto o cuando tenía como nueve años Y bueno, si tienen, estos van a ser, ¿cómo les voy a poner en el cintito del video? Mis primeros videos, ¿ok? Ojalá que los disfruten Ah, y también les quería decir que los videos ya no van a estar No están en YouTube porque obviamente puse uno pero lo quité rapidito porque, o sea, qué onda Y bueno, pues sí, qué vergüenza, ¿no? Bueno, y vamos con los videos Sí, vamos Y también va a ser, esos videos fueron a colaboración de mi prima porque mi hermano nunca salió porque dice que tiene vergüenza No, no, no tengo vergüenza No, pero este, el video se fue a colaboración de mi prima Con la casa Ah, sí, bueno ya Y ojalá que disfruten los videos Bye Ser servita del día y feliz día a todos No, 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 no No, 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 no Mire, vamos Hoy vamos a hacer un video chistosito Pero Karen y yo vamos a hacer como un musical Así Así Ahí salió mi mamá De todas maneras No Mira como me despeino la coro Ya Feliz día a todos Papatinas Super ricas Es mi parrita Y yo tengo la invitada especial Karol Vamos a probar papatinas Una, siete, cuatro, siete Espérate, ponme, se caen A ver, rico ¿Qué son los caros? Esta con seis ¿Tienes como la chica? ¿Esta esa? ¿Hay que limpiarme las manos? ¿Tienes como la chica? 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 ¿Buenos? ¿Buenos? ¿Tienes como la chica? Dios El cérdito del día ¡Y feliz día a todos! ¡Woo! ¿Ahora sí es como bien? ¡Woo! Pero ya Hoy sí, miquis ¿Cómo están? ¿Qué es? Me coloquen Y en el video de hoy Vamos a hacer un video Cuando el de Maynard es ¡Woo! ¿Qué? No me... Bueno, ya volvimos Ya volvimos Ya estamos a hacer musicales Les vendo un teléfono Y yo voy a sortear Mi camisa de niño Vamos así, te la tomo con la camisa ¿Está siendo como rana? Vamos a salir Haz tomar una foto Ay, esto me va a tocar el naranja Ay, no, ya Adiós Adiós Adiós